...y un montón de concursos. El torino es nuevamente un animal de la ganadería de Estaru, seleccionado para la ocasión. ¡Buenísimo! Ya les dijo que lo que tenemos en Castillo y León no lo tienen en otras comunidades. ¡Ahí va a ser! ¡Añadonso! ¡Buenísimo! ¡Tremendo! ¡Vamos a verlo! ¡Menudo peor! ¡Sí señor! ¡Tremendo! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí señor! ¡Buenísimo! 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 ¡Tremendo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Fuerte el aplauso! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué malísimo! ¡Vamos adendo! ¡Vamos adendo! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Sí señor! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Importantísimo! ¡Lieva de rodillas! ¡Buenísimo! ¡Bueno, fuerte, fuerte gracias por aquí! ¡Aplausos! ¡Las palmas! ¡Arrayo! ¡Arriba! ¡Saúl Rivera! ¡Saltos delante! ¡Mortal! ¡Mortal! ¡Vamos a verlo! ¡Penorme! ¡Saltos delante! ¡Míralo! ¡Tira un gol! ¡Penorme! ¡Saúl Rivera! ¡Tremendo! ¡Adel limón, arribos chicos! ¡Saltos delante! ¡Saltos delante! ¡Saltos delante el granismo! ¡Saltos delante el granictismo! ¡Gracias!